Buenas, soy Patricio Altamirano de Ancibia, analista político, televisión comunitaria, señales de la victoria Un gusto volver a estar con ustedes e iniciar este comentario político Cuyo título es pronóstico para las elecciones de los días 26 y 27 de octubre del año 2024 Y veamos, criterios generales del análisis electoral de Chile, octubre 2024 ¿Cuáles son estos criterios generales? Los siguientes Va a aparecer un cuadrito, como usted ve ahí, que dice tendencias electorales de la sociedad chilena Va a haber una posición política, derecha, centro izquierdo, ninguna posición política Cambio constitucional, lo que se han dado, lo que se ha preguntado de ellos Voto voluntario, 2020, voto obligatorio, 2022 y 2023 Y ahí usted va a ver las diferencias que se han dado en términos numéricos y los porcentajes Todo con respecto al padrón electoral Entonces, la primera característica es que los votantes de derecha llegan a diciembre de 2023 a 36% Habiendo bajado del ciclón republicano del año 2022 que llegó a 53% Entonces, la derecha parte en diciembre del año pasado con 36% Más importante aún, los votantes de centro izquierda, pese al ciclón republicano Aunque usted no lo crea, están a 5 puntos porcentuales de ser mayoría total en el país Con un 45% La centro izquierda se organizó para ir a votar en contra de ACAS y en ese proceso acarreó al 45% del electorado Del padrón, mejor dicho La abstención, Nuno y Blanco llegó a 19% Veamos qué hacemos con estos datos Entonces, la clase alta chilena a diciembre del año 2023 constata que un 36% de derecha no puede derrotar al 45% de centro izquierda Que está en desventaja Sobre todo si la centro izquierda va unida frente a una derecha fraccionada Entonces, ¿qué decide la clase alta? Piensa, reflexiona y dice La clase alta, ante el estallido social del año 2019, decidió despenderse de la constitución vigente Para evitar el derrojamiento del gobierno Piñera La clase alta, en diciembre del año 2023, ante la estributosa derrota de la propuesta constitucional de ACAS Decide abandonar la defensa de la subsidiariedad que fuera característica municipal del neoliberalismo chileno Con lo cual deja de lado la idea de Jaime Guzmán Erra Suiz Entonces, mira, el 2019 la clase alta se desliga de la constitución vigente Nos la sigue protegiendo Y luego, en diciembre del año 2023, se desliga de la categoría Estado subsidiario Que fue la característica presencial del neoliberalismo chileno ¿Y qué significa eso? Que solo llegan subsidios a los pobres, a los más pobres y a nadie más en el país La clase alta, al abandonar la subsidiariedad guzmaniana y optar por ampliar los subsidios Los subsidios pueden llegar hasta el 90% de la población Como actualmente considera la propuesta de financiamiento público para la educación superior FES Hasta el 40% de la población llega a los actuales subsidios eléctricos Que se suman al subsidio de transporte público El aporte público Que es un subsidio ante las magras pensiones Que entregan las AFP Configuran en los hechos un sistema mixto ¿Ya? Entonces, la clase alta está dispuesta a un consenso político Que va desde la facción moderada de Chile Vamos Junto al socialismo democrático Frente Amplio PC Federación Reclonista Verde Social En base al siguiente programa de gobierno Mantener una explotación capitalista abismal Que se concentra en el decil 10 Dejando al resto de deciles en una permanente crisis económica Mantener una represión focalizada a los pueblos originarios A los sectores populares y a las capas medias Que están en lucha contra el capitalismo neoliberal Expandir los subsidios hacia los pueblos originarios Y sectores populares Y el hueso de las capas medias Y una reacción de las capas medias profesionales Que están con bajo ingreso A fin de evitar posibles estallidos sociales La clase alta excluye el pacto político mencionado A los partidos de la derecha Fracción derechizada Chile Vamos Partido Republicano Partido Social Cristiano Partido de la Gente Son partidos que lo que hacen es agudizar las contradicciones Y por lo tanto no permiten la sustentabilidad De la sociedad chilena La clase alta excluye el pacto político mencionado A los siguientes partidos Alianza Particular Humanista Igualdad Partidos de Izquierda Derecho Popular De trabajadores revolucionarios Porque sus propuestas políticas son anticapitalistas O antineoliberales Y entran en conflicto Con los intereses de la clase alta Los sectores populares Más empobrecidos De los desilios 1 al 5 Es decir Los 50% de la población Mediante el estallido social del año 2019 Buscaron derrotar al gobierno de Viñera Y mediante los estallidos electorales Han rechazado la constitución de Bore En el año 2022 Y rechazaron la constitución de CAF En el año 2023 Los sectores populares Han construido una estrategia política propia Si liderazgo partidario de alguno Impulsando candidaturas a alcalde independiente Mediante el procedimiento de Celfel Que mantiene los lazos con los partidos oficialistas Con esto los sectores populares Han debilitado la constitución vigente Y algunos pilares del neoliberalismo chileno Acuñando el objetivo a largo plazo De construir un estado social de derechos Que reemplace totalmente al estado neoliberal Por ahora Los sectores populares más empobresivos Que están en los desiguales del 1 al 5 El 50% de la población Han menguado su estallido social Ya que post-estallidos electorales Se han beneficiado de subsidios Como se mantiene Entonces se han beneficiado subsidios Casi el 40% Y casi el 50% En algunos casos De la población sirena Con subsidios Pero además Se mantiene la explotación capitalista Mismal Que se concentra Que se concentra La ultra requiesa Solamente en el decil 10 Con esto nuevamente Los sectores populares Tendrán razones Para otro estallido social Y electorales En el mediano plazo Consideraciones metodológicas He construido Algunos criterios estadísticos Para saber Cuál estrategia política Que será significativamente En la elección de octubre Derecha Donde existen Una competencia Por el liderazgo Entre Chile-Vamos Republicano Y Social-Quistiano Centro-Izquierda Donde existe una competencia Por el liderazgo Entre socialismo-Democrático Frente a amplio Partido Comunista Federación Reconómica Verde Social Junto a Independientes Con Patrocinio Cervel Abstención Nulo-Blanco Que agrupa ahora Una disminuida cantidad De votantes de derecha Junto a una Noverosa Centro-Izquierda Ambos rechazan Los partidos Los actuales partidos políticos Ahí aparece Un cuadro estadístico Que lo que hace Es relacionar Baja promedio Con cierto tramo De porcentaje Mantiene Sobresale Extraordinario Excepcional En el caso De la derecha Entonces Si la derecha Saca un 57% Es un porcentaje Extraordinario Si saca un 46% Sobresale Sucesivamente Se va a explicar Se va a aplicar Esto En Lo mismo La misma lógica De criterio Para la centro-izquierda Mantiene Entre 33 y 39% Extraordinario 51 y 60% Entonces cuando digamos Esto sobresale Esto es extraordinario Esto es opcional Es porque Están en esos tramos De porcentajes La abstención Nulo y blanco También tiene tramos Si alguna región O comuna Saca un 15% Es bajo el promedio Si saca 18% Mantiene Si saca 31% Sobresale Si saca 37% Es extraordinario Si saca 44% o más Es excepcional ¿Ven? Mire De diciembre Al año 2023 A octubre Del año 2024 Se han producido Una acentuación De la crisis De representación De los partidos políticos Por las siguientes razones Chile vamos Concentra la mayor cantidad De alcaldes Procesados por corrupción Y abusos Seguido por socialismo En gratis Se suman la corrupción Y abusos Vía casos convenios Se han sumado Algunos militantes Del partido republicano Y del partido comunista La corrupción Del Mocilla Chaui Y Marcela Cubillo Afecta al conjunto De la derecha El problema Alquimio organizado Se dan todas las comunas Afectando a todos los partidos Demostrando su inoperancia Tendencias electorales En la región metropolitana Veamos El cuadrito Se actuó Años 2020 2022 2023 Los votantes de derecha Llegan a diciembre El año 23 A 33% Habiendo menguado El ciclón republicano Del año 2022 Que llegó a 47 Estando dentro De la tendencia nacional Más importante aún Los votantes Centro izquierdo Llegan a 48% Pese al ciclón republicano Sobresale la tendencia nacional Esto es muy importante Porque Estos tres puntos Porcentuales De ser mayor Está a punto Está a punto Porque le faltan Solo tres puntos 48 ¿Están cuántos hechos? 49 50 51 Para ser Una mayoría regional Aunque usted no lo crea ¿Ya? La obtención Nulo y blanco Llegó a 19% Y se mantiene Dentro de la tendencia nacional En la región metropolitana O sea La región metropolitana Es mayoritariamente Centro izquierda Si uno lo congela En diciembre de 2023 Veamos Dirados por Francisco Arrego Chile Vamos Fracción derechizada Seguido De Macarena Santalice Partido Republicano Rodrigo Longón Partido Social Cristiano Y Claudio Rojas Partido de la gente Está a la derecha derechizada Que pretende gobernar La región metropolitana Dirados como decía Por Francisco Arrego Representan a quienes desean Volver al estado subsidiario Que impuso Jaime Agumnal De Raso Con lo cual entran en colisión Con la postura De la propia clase alta Por ese motivo Y otros No logran llegar Al 33% Del padrón Que votó en diciembre Por aprobar La constitución de CAS ¿Por qué? Porque el sector de Chile Vamos Se le va a ir al otro lado Deligados por Claudio Arrego Independiente XDC Estarán junto a él Una facción moderada De Chile Vamos Junto a todos los votantes Del fonsorelismo Esto con la venia De la clase alta De la mayoría De las capas medias Con un amplio apoyo De los sectores populares Obteniendo más del 50% Del padrón Convirtiéndose Por razones estadísticas En carta presidencial Ganando en primera vuelta La alianza Chile Vamos Fracción moderada Socialismo democrático Frente amplio Partido comunista Federación regionalista Verde social También será presente En la comunidad Guachuraba Luxi Y en Maipú Udanovice Entre otras Para derrotar Las posturas De republicanos Social cristianos Y de la gente Y la izquierda testimonial Y dar estabilidad Política A la clase alta Chilena Esta es una alianza Que usa la ampliación De los subsidios Para desbaratar Los posibles Estallidos sociales Estos saben Que recientemente Estuvieron expuestos A un estallido eléctrico Por los cortes De luz En invierno Más la subida De los precios De pago de luz Tuvieron que conceder Subsidios Para desbaratar Las movilizaciones Ciudadanas Que se expresaron En las zonas Afectadas Que era como Manifestación De rechazo Testimonial En la elección De gobernador En la región Bajorotana Las votaciones De Natalia Yoinat Federación regionalista Verde social Catalina Valenzuela Partido igualdad Humanista popular Carlos Pichuante Partido de lanza Verde popular Junto a la obtención Voto luna y blanco Si llegase a más Del 19% Y si llegase a 22% Más Estaríamos En un rechazo A los partidos Lo sabremos Este domingo Debilitando El triunfo De Claudio Rebo Tendencias Cruciales En Puente Alto Vámonos A Puente Alto Ahí está el cuadrito Ahí están los porcentajes Ahí están los años Lo que pasó La cantidad de votos ¿Cierto? En la comunidad Puente Alto En diciembre Del año 2023 Los votantes de derecha Llegan Con un 29% Quedando Bajo el promedio nacional Indicando Que el ciclo Republicano Del año 2022 Llegó a 43 Fue totalmente Menguado Entonces En diciembre De 2022 Con una constitución De CAS La comuna Puente Alto La votación De derecha Queda bajo El promedio nacional Imagínense O sea Hay una pérdida De hegemonía De la derecha En Puente Alto Que es Que es Muy alto En el año 2023 En diciembre Más importante Aún Los votantes Centroizquierda Pese al ciclón Republicano Que aunque usted No lo crea Son mayoría En la comuna De Puente Alto Con 56% Esto por sobre La tendencia nacional O sea Lo que bajó La derecha Se pasó A la centroizquierda La obtención Y voto en uno Llegó a 15% Está bajo La tendencia nacional Explicando Que hay menos Crises De representaciones Políticas Siendo La centroizquierda La que le da Gobernabilidad A esa En esa comuna La derecha Liderada por Carlos Regular Chile Vamos Republicano Seguida por Eley O Sandón Partido Social Cristiano Pueden acercarse A los 121.887 Votos Pero no llegarán A esa cifra El desgaste De corrupción Y de abuso Por esperar A la piñerista Regular Que liderará Esta competencia Al interior De la derecha Ahí está La centroizquierda En competencia Entre Toledo Independiente Y Escanilla Oficialista Pueden juntos Acercarse A los 230.468 Votos Lo cual Es posible Si pueden llegar Juntos A esa cifra Acercarse Mucho A esa cifra Si El problema Es si Toledo Pueden acercarse Lo más posible Al máximo De la derecha Que son 121.887 Y superarlo Máximo 121.887 Carla Regular 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 sacará Menos votos Por la corrupción Y abuso De chilevados Pero puede ser Suficiente Para ganar Si Toledo Y Escanilla Dividen Más equiparadamente Sus votos Llegando Segundo Y Tercero Es un resultado Que se define Al interior De la centroizquierda Mostrando el poderío De esta postura En Ponte Alto Y en la región Metropolitana Toledo Tiene más posibilidades Por liderar Una centroizquierda Independiente Esto le resta Votos A la centroizquierda De partido Oficialista Que representa Escanilla Que pierde votos Por la corrupción Y abuso Y las erráticas Acciones Del socialismo Democrático Y del frente Amplio En el gobierno Un posible A favor de Matías Sería Que la obtención Voto nulo Y blanco Llegase Nuevamente A 15% Igual que en diciembre Del año 2023 Esto indicaría Que Toledo Canalizó El descontento De los partidos Sin embargo Si es mayor De 15% Significa que Matías Toledo No captó Esa crítica Pudiendo Igual Ganar Tendencias Latorales De Maipú En la comuna De Maipú En diciembre Del año 2023 Los votantes De derecha Llegaron A un 31% Estando dentro Del promedio Nacional Indicando que El ciclón Republicano Del año 2022 Que llegó A 44 Fue totalmente Venguado Más importante Aún Los votantes Centroizquierda Pese al ciclón Republicano Son mayoría De la comuna Por sobre La tendencia Nacional Con 55% En un nivel Extraordinario La obtención Nulo y blanco Llegó a 14% Está bajo La tendencia Nacional Explicando Que hay una Menor Crise De representación Política Siendo la centroizquierda La que da Gobernabilidad En esa Pública La derecha La derecha Liderada Por Enrique Basaletti Facción Derechizada Chile Vamos Junto Republicano Es carabinero Representa La postura Más dura De la derecha Es seguida De Jennifer Serpa Partido De la gente Es posible Que se acerque Basaletti A los 123.529 Votos En la medida Que se intonece Con K Expresando Una crítica A las posturas Moderadas De Chile Vamos Que no Lo seguirá La centroizquierda Es liderada Por Tomás Bodán Es quien Representa Las posturas Oficialistas Bodán Fue crítico De la corrupción Y abuso Del frente Amplio Socialismo Además Da gobernabilidad Al sector Moderado De Chile Vamos Que critica Al partido Republicano Es posible Que se acerque A los 219.864 Votos Del año 2023 En diciembre Fue una meta Que él mismo Se propuso Su porcentaje Estadísticamente Lo buscará Como candidato Presidencial Un posible A favor De Tomás Bodán Es que la obtención Voto nulo y blanco Llegase a un 14% Igual que en diciembre Del año 2023 Indicaría que él Canalizó El descontento A los partidos Si es mayor A 14% Significará que él No captó Esa crítica Aunque podría Ganar igual Tendencias Doctorales De la Florida En la comuna De la Florida Ahí está el cuadrito Ahí están los datos Ahí están Todo ahí A la vista En la comuna De la Florida En diciembre Del año 23 Los votantes De derechas Llegaron al 32% Dentro del Comunidad Nacional Indicando que el ciclón Republicano Del año 22 Que llegó a 48 Fue totalmente Venguado Fíjense en lo siguiente Más importante aún Los votantes Centroizquierda Pese al ciclón Republicano Están en un porcentaje Extraordinario Frente a la tendencia Nacional Con 53% Siendo mayoría La comuna La comuna De la Florida En diciembre Del año 2023 Bajo el gobierno De Carter Logró un 53% Del padrón Que votó Contra Cass Y contra Carter La obtención Nulo y Blanco De 16% Está bajo La tendencia Nacional Explicando Que hay menos Crises de representación Política En esta comuna Siendo la centroizquierda La que da gobernabilidad Alcaldía La fría La derecha Liderada por Daniel Reyes Chile Vamos Republicano Quien actúa Como del fin De Robolfo Carter Estará lejos De los 97.609 Por el desgaste De la corrupción Abuso Que golpea A Chile Vamos Será seguido Por Carol Espinaza Del Partido Social Cristiano Porque además No hay un traspaso Automático Entre Carter Y Daniel Reyes ¿Cierto? Veamos La centroizquierda Liderada por Nicolás Hurtado Un constante Candidato En la comuna De la eforía Quien representa Las posturas oficialistas El Estado Inmune a la corrupción Y abuso al Frente Amplio Y al Socialismo Tiene posibilidad De acercarse A los 161.000 De ese sector Y de ganar La elección En sintonía Con la votación De diciembre Del año 2023 Un posible A favor De Nicolás Hurtado Sería que la abstención Vota Nulo y Blanco Llegase a un 16% Igual que en diciembre Del año 2023 Indicando que Él canalizó Al descontento De los partidos Si es mayor A 14 Significará que Él no captó Esa crítica Pudiendo ganar igual Tendencias electorales De Huachuraba Ahí está el cuadrito De Huachuraba Están los datos Están todas las situaciones Que se dieron Y fíjense En la comuna de Huachuraba En diciembre Del año 2023 Los votantes de derecha Llegaron Con un 35% Dentro del promedio nacional Indicando que El ciclón republicano Del año 2022 Llegó a 49% Fue totalmente Menguado Más importante aún Los votantes De centro izquierda Pese al ciclón republicano Están en un porcentaje Que sobresale Frente a la tendencia Nacional Con 50% El 50% De padrón En diciembre De 2023 Era de centro izquierda En esa comuna La actuación En 1 De 15% Está bajo La tendencia nacional Explicando que Hay menos crisis De representación Política De esta comuna Siendo la centro izquierda La que da gobernabilidad La clase alta Chilena Se representa A sí misma El grupo Luxio Se presenta En forma directa Mediante Maximiliano Luxi Quien va como independiente En la lista De la UDI Frente a esto Advicaron los partidos Republicanos Social Cristianos Dándole Toda la Cabida A este candidato De la clase alta De la gente El partido de la gente También advicó Solo se presentó Demócratas Con Daniel Bustos Que buscó Obtener Los Que busca Obtener Los Junto a Luxi Los 21.017 De la Constitución De Caz En diciembre Del año 2023 Veamos Eximilarlo Luxi Sacará Más de los 27.017 De la Constitución De Caz En diciembre Del 2023 Porque Sumará La votación Del socialismo Democrático Llegando a un Porcentaje Que lo ubicará Estadísticamente Como candidato A presidencial La centro izquierda Oficialista Es liderada Por Carolina Roja Por el PPD Junto a la Opción Alternativa Que encarna Johnny Pérez De la Alianza Verde Popular Que buscará Los 38.474 Que votaron Contra la Constitución De Casa Carolina Roja Sacará La votación Del Frente Amplio Del PC Es decir De la Izquierda De la Izquierda Se va A Maximiliano Luxi Se presentan Se presentan Las siguientes Candidaturas Independientes José Rossi Sergio Bravo Estos Quieren Buscar Obtener Los 17.178 Que se obtuvieron Votaron Nulo Blanco En Diciembre Del Año 2023 Tendencias Doctorales Región De Arica Y Parinacota Acá Se produce Una Situción Interesante A destacar Que es lo Siguiente Que Ahí están Los datos Espresados En la Región De Arica Y Parinacota En Diciembre Del Año 2023 Los votantes De Derechos Llegaron A 34% Dentro Del Comedio Nacional Indicando Que El Ciclón Republicano Del Año 2022 Que Llegó A 52% Fue Totalmente Menguado Acá Se da Que En El Rechazar A Boris Fue Mucho Más Fuerte La Votación De La Derecha Que Lo Que Es Apoyar La Constitución De Caso Fíjese Más Importante Aún Los Votantes De Centro Izquierda Pese Al Siguiente Republicano Están En Un Porcentaje Que Sobresale Frente A Tendencia Nacional De 40% Ojo La Pension Nulo Y Blanco Es De 26% Es Alta Sobresale A la Tendencia Nacional Explicando Que Hay Una Crise De Representación Política No Resuelta Se da cuenta Que La Gente Que Fue A votar En Contra La Constitución De Boris Fue 98.000 Y La Gente Que Fue A votar A favor De La Constitución Fue 65.000 Hay Un Rarísima Y Eso Hace Que Hay Una Falta De Representación Política A Nivel De Los Partidos Entonces La Derecha Usa Esta Primera Vuelta De Gobernadores Como Primaria Centralmente Entre Diego Paco Chile Vamos Y Carla Quepec Partido Republicano Uno De La Votación Los 65.000 Corredentos Votos De Diciembre El Año 23 Estas Opciones De Derecha No Logran Reducir La Abstención El Voto Nuro Ni Blanco Persistiendo La Cris De Repensación Política Por La Corrupción De Chile Vamos La Centroizquierda Oficialista También Usó La Primera Vuelta Como Primaria Se Va A Una Férrea Compotencia Entre Jorge Díaz Socialismo Democrático Versus Carlos Lévenez Izquierda Partido Comunista Uno De Estos Dos Pasará Segunda Vuelta Captando Más Votos De Los 77.755 De Diciembre Del Año 2023 Estas Opciones De Centro Izquierda Oficialista No Logran Hacer Bajar La Abstención El Voto Nuro Ni Blanco Manteniendo La Cris De Representación Política Por La Corrupción Que Afecta Al Frente Comunista No Logró Constituirse En Una Genial Candidatura Alternativa Que Al Clipinar A La Abstención El Voto Nuro Ni Blanco Tampoco Logró Sumar Tras Suyo La Votación De La Sancho Izquierda Oficialista La Votación De Juan Tancara Del Partido Humanista Sumada A La Abstención Voto Nuro O Voto Blanco Estará A La Espega De Una Futura Candidatura Independiente Que Desplace Los Partidos Oficialistas Expresándose En Un Porcentaje Igual O Superior Al 26% De Diciembre Del Año 2023 Las Tendencias Exteriores De La Comuna de Arica Fíjese Usted Que Acá Se Produce Lo Fíjese Porque Arica Es La Una Más Fuerte Y La Región De Arica Representa Eso En Estando Dentro El Promedio Nacional Indicando Que El Ciclón Republicano Del Año 2022 Llegó A 52% Fue Totalmente Menguado Fue Reducido De Ciclón Terminó En Una Brisa Más Importante Aún Los Votantes Centro Izquierda Pese Al Ciclón Republicano Están En Un Porcentaje Que Sobresale Frente A Tendencia Nacional Con 41% Ojo La Obtención Nula Y Blanco De 25% Sobresale La Tendencia Nacional Explicando Que Hay Una Dice De Representación Política No Resuelta Que Se expresa En El Gran Candidato Alcalde Independiente Veamos esto La derecha Compite Entre Raúl Gil Chile Vamos Y Este Heldes Partido Republicano Uno De Ellos Liderado Este Sector Van Segundados Por Sebastián Narellano Partido Social Cristiano Y Raico Carmel Y Partido Vergente Con Esto La Derecha Se Potencia Para Obtener Primera Mayoría Fraccionando Los 63.581 De Diciembre Del Año 2023 Estas Opciones De Derecha No Logran Atraer La Abstención El Voto Nulo Ni Blanco Porque No Se Presentan Candidaturas Ninguna Candidatura De Derecha Independiente Persistiendo La Crise De Representación Política Por La Revolución De Chile Vamos La Centro Izquierda Oficialista Presenta A Gerardo Espíndola Partido Liberal Socialismo Democrático Quien Buscará Alcanzar Los 77.755 Votos De Diciembre Del año 2023 El Vada Relección Sin Presentar Situaciones De Corrupción Y Abuso Con Altas Posibilidades De Ser Electo Al No Haber Opción De Centro Izquierda Alternativa O Independiente Se En la Comuna Arica Es donde Más Se Presentan Candidaturas Independientes Que Ya Lo Decíamos Porque Hay Una Alta Votación De Nulo Blanco Obtención Una Desvinculación Muy Alta Con La Política Con Los Partidos Políticos Se Presenta La Siguiente Candidatura Orlando Severo Varga Y Chipana Castro Quienes Provinen Socialismo Democrático Además De José Lee Rodrígue Jorge Guillermo Olivari Esteban Romero Mamari Que Son Independientes Estos Quieren Representar A Los 46 Mil Que Se Postuvieron Votaron Nulo Blanco En Diciembre Del Año 2023 Solo Han Logrado Faccionar Esa Votación Del Padrón Quedando En Desventaja Frente A Los Candidatos De Derecha Y De Oficialismo Tendencia Electoral En Región De Trabagá La Región De Arica La Región De Trabagá Se Parecen En La Región En Diciembre El Año 23 Los Tantos De Derecha Llegan A 35% Dentro El Promedio Nacional Indicando Que El Ciclón Republicano En 2022 Que Llegó A 53 Fue Totalmente Venguado Más Importante Aún Los Votantes Centro Izquierda Pese al Ciclón Republicano Están En Un Porcentaje Que Sobresale Frente A Tendencia Nacional Con 40% La Obtención Nulo Y Blanco De 25% Sobresale La Tendencia Nacional Explicando Que Hay Una Crise De Representación Política No Resuelta En La Gobernación De Terapacá La derecha Usó Esta Primaria Esta Primera Vuelta Como Primaria Centralmente Entre Nathan Olivas De Chile Vamos Y Jorge Ofalto Un Partido Republicano Uno De Estos Dos Pasará Segunda Vuelta También Van Seguidos De Cristian Cabezas Y De Patricio Kisler La derecha Se despotenció De Obtener La Primera Mayoría Fraccionando Los 90. 366 Votos De Diciembre Del año 2023 Estas Opciones de Derecha No Logran Disminuir La Abtención En El Voto Nulo Ni Blanco Persistiendo La crisis De Representación Política Por Corrupción De Chile Vamos La Centro Izquierda Oficialista En La Gobernación De Carina Oliva Quien Está Ligada A Situaciones De Corrupción Que José Miguel Carvajal Ha Superado Ahora Yendo Como Independiente En La Lista Del PPD El Tiene Un Margen De Acción Muy Amplo Sobre Los 103.355 Votantes Del año 2023 Ojo Desde Una Óptica Secundaria Se Presenta Marco Antonio Guevedo Villegas De La Centro Izquierda Alternativa Quien Va Por Partido Poblar Heredero También Del Partido Comune Y Que Ya Nos Referimos A Situaciones De Corrupción Que Padeció Carina Entonces Ambos Opciones De La Senta Izquierda Tienen Raíces Con El Partido Comunes No Cabe Ninguna Duda Que José Miguel Carvajal Se Va A Imponer Pero Esto No Va A Poder Evitar La Fuga De Votante A La Opción De Abstención Voto Carina Oliva Vamos La Ausencia De Candidaturas De Centro Izquierda Independiente Mantendrá Un alto Porcentaje Del Padrón Capturado Por La Abstención El Voto Nulo Y Blanco Tendencia De Comuna Diquique Mantiene Casi Las Mismas Casi Las Mismas Pero No Es Exactamente Igual Son Casi Los Mismos Porcentajes Pero Los Datos Absolutos Son Distintos La Comuna Diquique En Diciembre La Votación De Derecha Llega A 35% Estando Dentro Del Promedio Nacional Indicando Que El ciclón Republicano Del Año 2022 Que Llegó A 51% Fue Totalmente Menguado Más Importante Aún Los Votantes De Centro Izquierda Pese Al Ciclón Republicano Están En Un Percentaje Que Sobresale Frente A Tendencia Nacional Con Un 40% La Obtención En 25% Independientes Comuna Iquique La Derecha Lleva A Jimena Naranjo Chile Vamos Partido Republicano Versus Felipe Rojas Partido Social Cristiano Y José Antonia Zavala Centro Democrático Jimena Naranjo Puede Obtener La Miserna Mayoría Si Capta La Mayoría De Los 56.856 Votos De Diciembre Del Año 23 Estas Opciones De Derecha No Logran Reducir La Obtención El Voto Nulo Ni Blanco Porque No Se Presenta Ninguna Candidatura De Derecha Independiente Persistiendo La Crisis De Representación Política Por La Corrupción De Chile Vamos La Centro Izquierda Oficialista Presenta Mauricio Soria Quien va Como Independiente En el Cupo PPD Hijo Del Cacique Soria Quien Va A la Relección Busca Acabar Los 66.206 Votos De Diciembre El Año 2023 Sin Presentar Independiente Se Mantendrá Una Alta Abstención Voto Nulo Blanco Perpetuando La Crisis De Representación Política Por La Corrupción Que Afecta A Socialismo Democrático Y A Frente Amplio Y Eso Sería Por Esta Oportunidad Nos Estamos Viendo Nuevamente En el Próximo Comentario Político Muchas Gracias Que Estén Muy Bien